Yo tengo una niña de 10 años y cuando ella nació le dio un infarto según los médicos y duró 6 días en UCI, en Santo Domingo, en La Angelita. Y la niña no tiene ningún problema, pero en cuestión escolar es media, no sé qué es lo que le pasa, como que no llega, la clase no le llega. Ella quiere, le dicen una cosa y a los 5 minutos se lo preguntan y ya ella no sabe qué le preguntaron. Bien, bueno, esto es un indicador importante relacionado con aprendizaje. Lo que yo le puedo sugerir es llevarla con un especialista para evaluar. Entiendo que si ella estuvo interna, se le realizaron estudios y debió estar en seguimiento neurológico por lo menos cada 6 meses, luego una vez al año hasta que el neurólogo decidiera que no era necesario llevarle más. Mis recomendaciones, si no siguieron ese protocolo, hablar con el pediatra para que le valore un neurólogo, descartar cualquier alteración y posteriormente, perdón, llevarlo con el psicopedagogo o con el psicólogo para hacer una evaluación de funciones cognitivas. Un neuropsicólogo también puede brindarle ese apoyo, pero es necesario que sea infanto-juvenil. No es normal que a los 5 minutos se le olvide lo que ha aprendido o lo que de pronto le han facilitado previamente.